¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! La magia de los vegetales. Peppa y su familia van a Ciudad Papa. ¿Sabes qué es la Ciudad Papa, mamá? Es un parque de diversiones, Peppa. Donde la magia de los vegetales nunca termina. Eso suena algo aburrido. Será divertido. ¡Ciudad Papa, allá vamos! ¡Ya llegamos! La familia llega a un campo de papas. ¿Aquí es Ciudad Papa? Aquí debe ser. Y parece que escogimos el mejor día para venir. No hay mucha gente. ¿Está seguro que es el lugar correcto, papá cerdito? A mí me parece que solo es un sembradillo. Disculpe. ¿Aquí es Ciudad Papa? No. Allá está Ciudad Papa. No es exactamente lo que esperaba. ¡Es fantástico! ¿Cuántos boletos? Dos adultos y dos niños, por favor, señora Coneja. Hay mucha gente, ¿no? ¿Mucha? No. Esto es muy poco para Ciudad Papa. ¡Que tengan buen día! Los amigos de Peppa también vinieron a Ciudad Papa. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Y él es el señor Papas en persona. ¡Bienvenidos a Ciudad Papa! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Vean cómo crecen los vegetales! ¡Aprendan cómo estar sanos y en forma! ¡Y viajen por el espacio a bordo del cohete Papa! Peppa y sus amigos van a viajar en el cohete Papa. ¡George quiere viajar en el cohete Papa también! ¿Estás seguro, George? ¡Se ve muy alto! A Papá Cerdito no le gustan las alturas. ¡Apresúrate, Papá Cerdito! ¡No! ¡Yo no voy a subir! ¡George es muy pequeño para subir solo! ¡Está bien! ¡Pero que sea rápido! ¡Claro que es muy rápido! ¡George ha cambiado de opinión! ¡Ay, querido George! ¡Ven con mamá! ¡Entonces yo también me bajo! ¡Ya vamos! ¡Diviértete, Papá Cerdito! ¡Se detuvo! ¡Bueno, me alegro que se terminara! ¡Esto es fabuloso! ¡Fue divertido! ¿O no es así, Papá? ¡Ah, sí! ¡Muy divertido! ¡Mami! ¿Qué es eso? Ve atrás y pon la cabeza en ese agujero. ¿Y ahora qué pasa? ¡Susy! ¡Eres un tomate! ¡Mira! ¡Soy una zanahoria! ¡Ah, sí! ¡Y yo soy una calabaza! ¡Pruc! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos al jardín dinosaurio! ¡Oh! ¡Saluden a mis amigos dinosaurios! ¡Y no tengan miedo! ¡Ellos no son reales! ¡Pero son exactamente como se veían cuando caminaban juntos en la Tierra! ¡No es cierto! ¿Qué? El Triceratops vivía en el periodo Cretáceo. El estegosaurio era jurásico. Ellos nunca caminaron juntos. ¿Cómo lo sabes? Porque se oyen sabiendo. En fin, ¿quién quiere subir en uno? Yo. Yo. Pero ¿por qué tiene dinosaurios en Ciudad Papa? Porque los dinosaurios comían papas. No. ¿Qué importa? A los niños les gustan los dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! Acérquense, acérquense para el carrusel de los vegetales giradores. ¡Un carrusel girador de vegetales! Me gusta estar en Ciudad Papa porque te enseña sobre los vegetales y te hace girar y girar. Sube, baja, todos vengan ya. El Señor Papas y su carrusel. Todos felices estamos aquí. El Señor Papas llegó a la ciudad. ¡Pepa! ¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es Mamá Cerdita. Y él es Papá Cerdito. ¡Pepa! La tienda del Señor Zorro. Mamá y Papá Cerdito envuelven un regalo. ¡Oh, un regalo! ¿Es para mí o es para George? No, Peppa. No es para ti ni para George. ¡Ah! ¿Es un juguete? No, es un jarrón de vidrio. ¡Es un regalo aburrido! ¡Oh, oh, oh! Es un regalo para adultos. Lo compramos para la abuela y el abuelo Cerdito. Es su aniversario de bodas. ¿Podemos comprarles un regalo George y yo? Eso es muy amable de tu parte, Peppa. Pero los regalos pueden costar mucho dinero. Tenemos dinero en nuestra alcancía. Peppa y George tienen un centavo y dos botones para gastar. Entonces, vamos de compras. Esta es la tienda del Señor Zorro. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ayudarlos? Es el aniversario de bodas de la abuela y el abuelo Cerdito. Los dos son muy viejos y necesitan un regalo. Mi tienda lo tiene todo. Estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. ¡Un osito! ¡Me encanta! Este puede ser el regalo. Peppa, el regalo no es para ti. Es para la abuela y el abuelo. ¡Ah, sí! ¡Oh, mira! ¡Dientes graciosos! Son dientes mecánicos de broma. Son muy populares. ¿Puede ser el regalo del abuelo y del abuelo? Creo que la abuela y el abuelo no necesitan más dientes, Peppa. ¿A la abuela y el abuelo les gusta cavar y sembrar? ¡Sí! ¿Por qué no les compran un cubo y una pala? Compre una y llévese otra gratis. Ya tienen palas, cubos, tornillos y todo eso. ¿En serio? ¡Ya sé! Al abuelo le gusta navegar en su bote. No digas más. En mi tienda tengo todo lo que un marino puede desear y necesitar. ¿Tiene un tesoro de pirata? Ah, todo excepto un tesoro de pirata. ¡Ah! ¿Al abuelo y a la abuela les gustan las antigüedades? ¿Qué es una antigüedad? Una antigüedad es algo viejo y singular. Usualmente sí. Pero mis antigüedades son nuevas. Esta silla viene en un juego de doce. Es linda, ¿no? ¿Es de roble? Sí, está hecha de roble de plástico. ¿Y es cómoda? No debes sentarse en ella. Las sillas antiguas no son para sentarse. Entonces, ¿qué haces con ellas? ¿Las miras? Eso no es divertido. Ni siquiera para un adulto. Comprar un regalo para la abuela y el abuelo es muy difícil. No lo entiendo. Mi tienda tiene de todo. Seguramente debe haber algo que les guste. ¡Sí hay! A mí me gusta el oso. Y creo que a la abuela y al abuelo también les gustará. ¡Oh, oh! Entonces compremos el oso. Una buena elección. ¿Quién va a pagar? Un centavo y dos botones. Aquí está su cambio. Un botón. Gracias, señor zorro. Peppa y su familia llegan a darle a la abuela y al abuelo sus regalos. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! Hola, pequeños. ¡Feliz aniversario! ¡Oh! Otro jarrón de vidrio. Es un regalo de adulto. Es por eso que es aburrido. Es hermoso. Lo pondremos con los otros jarrones de vidrio. George y yo les trajimos un regalo. Espero que les guste. Un osito para el abuelo y para mí. Gracias, Peppa y George. Es muy bueno abrazando. ¿Tiene nombre? Se llama Cito el Osito. ¿Y qué le gusta comer a Cito? Chocolate y brócoli. Es el mejor regalo que nos han obsequiado. Oh, pero si Cito va a vivir aquí, necesita niños con quien jugar. Podemos jugar con él, abuela. Y cada que nos visiten estará aquí para que jueguen con él. ¡Oh, qué bien! Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candian y Dubbing Studios. Peppa y George tienen que quedarse adentro. No me gustan los días lluviosos. A mí me gustan los días lluviosos. Porque se hacen charcos de lodo para saltar. ¿Podemos saltar en charcos de lodo ahora? Peppa, tenemos que esperar hasta que pare de llover. ¿Cuándo va a parar de llover? Escuchemos el reporte del clima. Este es el reporte del clima. Lloverá todo el día. ¡Ya sé! Podemos jugar el juego del día lluvioso. ¿Cuál es el juego del día lluvioso? Les mostraré. Si tomo este patito de hule y lo escondo, donde puedas verlo, ¿crees que puedas encontrarlo? Papá, sí podemos verlo. No está escondido. Mira esto. Voy a poner el patito aquí. Ahora, dime dónde está. Ahí. Exactamente. Eso es muy fácil, papi. No siempre será tan fácil, Peppa. ¿Quién quiere empezar? Como es un juego muy fácil, que empiece George. Bueno, esperen aquí. Papá cerdito pone el patito de hule donde George pueda encontrarlo. El patito está en tu habitación. George está buscando el patito de hule. Pero le cuesta trabajo encontrarlo. ¡Oh! George. Puedes verlo. Solo busca con los ojos. George usa sus ojos para buscar el patito de hule. Estás muy caliente. Frío. ¡Caliente otra vez! George encontró el patito de hule. ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato. Este juego es muy fácil. Muy bien. Es el turno de Peppa. Y yo lo esconderé esta vez. Mamá cerdita va a poner el patito de hule en un lugar donde Peppa lo pueda encontrar. Yo lo veré de inmediato. ¡Lista! ¡Lista! El patito de hule está en un lugar de la cocina. ¡Ya vine a encontrarte, patito de hule! ¡Ya sé dónde estás! ¡Estás en el lavabo! ¡Oh! El patito de hule no está en el lavabo. ¡Ya sé! ¡Estás debajo de la mesa! El patito de hule no está bajo la mesa. ¡Denme una pista! ¡Por favor! Está en un lugar con algo que también es amarillo. Algo amarillo que está en la cocina. ¡Bananas! ¡Aquí estás! Peppa encontró el patito de hule. Estaba en el tazón de frutas. ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Bien. Esta vez los dos pueden buscar al patito. Papá cerdito está poniendo el patito de hule en un lugar donde Peppa y George puedan encontrarlo. ¡Listo! ¡Estoy en la sala de estar! ¿Está en el sofá? ¡No! ¿Está en la televisión? ¡No! ¡No está en ningún lado! ¿Quieres una pista? Está en algo muy grande y muy listo. Y muy apuesto. ¡Papi! ¡Está en tu cabeza! ¡Es el mejor escondite de la historia! ¡Ya no está lloviendo! ¿Por qué no vamos afuera? ¡Pero quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Creo que te gustará este juego del día lluvioso mucho más. ¿Cuál es el juego? ¡Dame una pista! Tenemos que encontrar un charco de lodo. ¡Lo encontré! ¿Ese es el juego? Este juego no se trata de encontrar, Peppa. ¿Qué se hace con un charco de lodo? Se brinca y se brinca. Se brinca y se brinca en los charcos de lodo. Me gustan los juegos de días lluviosos. Sobre todo en los que brincas y brincas y brincas en los charcos de lodo. Soy Peppa. Soy Peppa. ¡Soy Peppa! Doblaje por Candian y Dubbing Studios Peppa. Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Veterinaria al rescate! Peppa llevó a Gold y el pez al veterinario para una revisión. Tienes un pez feliz y saludable. Además de lindo. Gracias, doctora Hamster. ¿Hola? Hola, doctora Hamster. Habla el señor elefante. El señor elefante y su familia fueron a caminar a las montañas. Encontramos un lagarto enfermo. Es un geconido. Edmond sabe todo al respecto de los lagartos. Es un sabiondo. Iré para allá. ¡Oh! ¿Podemos ir también? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¿Iremos en ambulancia, doctora? No. Las montañas están muy lejos. Iremos en mi avión. ¡Oh! ¡Avión! ¡Bien! A George le encantan los aviones. ¡Todos a bordo! ¡Arriba y adelante! No sabía que usted tuviera un avión, doctora Hamster. ¡Ay, sí! Soy la veterinaria voladora. ¡Ay, qué bueno! Llegó la veterinaria. ¡A un lado! Llegó la veterinaria. ¿Dónde está el lagarto enfermo? Aquí está. ¡Ay, pobre pequeñín! Peñín, ¿qué es lo que le pasa al lagarto? Parece que está de cabeza. Solo lo voltearé y listo. La doctora Hamster ha curado al lagarto. ¡Hurra! ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¡Hola! Habla el abuelo cerdito. El abuelo cerdito está navegando en su bote. Es Lucas. Es un loro enfermo. ¡Ay, loro enfermo! ¡Voy para allá! ¡Mira, Lucas! ¡La veterinaria voladora! ¿Dónde vamos a aterrizar? Este es un hidroavión, Peppa. Podemos aterrizar en el agua. ¡Guau! ¡Hola! ¡Peppa! ¡George! ¡Hola, abuelo! Venimos a curar al loro Lucas. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? Desde que empezamos el viaje. ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a Lucas. Está sufriendo náuseas. ¡Oh! Lleve a Lucas a tierra firme. Y entre más pronto, mejor. ¡Ahí hay una isla! ¡Eso es! ¿Te sientes mejor? ¡Lucas se siente mejor! ¡Hurra! Lucas ya no es un loro enfermo. ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¿Hola? Habla Papá Cerdito. Papá Cerdito está en su oficina. Hay unos patitos sobre nuestro techo. Voy de inmediato. ¡Qué bueno que está aquí! ¡A un lado! La doctora Hamster está aquí. La señora Pata puso sus huevos en nuestro techo. Y ahora ya nacieron los patitos. ¿Quién sabe grasnar como pato? Yo... Yo soy muy buena grasnando. Peppa, empieza a grasnar. Y así los patitos te seguirán. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Llévalos al estanque, por favor, Peppa. Está bien. Soy mamá pato. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Los patitos regresaron con su mamá y su papá. Todo gracias a mí. ¿Hola? ¿Es otra emergencia, doctora? Sí. Es el señor Hamster. Se me hizo tarde para el té. Adiós. Adiós, doctora Hamster. ¡Gracias! Fue un placer. Otro día de trabajo para la veterinaria voladora. Doblaje por Candiani Dubbing Studios. Peppa, soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. Cuento para dormir. Es la hora de dormir. Papá cerdito les lee a Peppa y a George un cuento para dormir. Así que el príncipe, la princesa, el periquito y la rana vivieron felices para siempre. El fin. El cuento ha puesto a dormir a Peppa y a George. Buenas noches, mis cerditos. George está despierto. ¡Dinosaurio! George, cerdito travieso. ¡Vuelve a dormir! George no tiene sueño. ¡George! La noche es para dormir, no para jugar. ¡Shh! Si quieres te puedo contar un cuento para dormir. Había una vez un pequeño cerdito que se llamaba Georgie Cerdito. Y salió en busca de fortuna. De pronto, llegó a un bosque. ¿Te está gustando el cuento, George? En lo profundo del bosque había una casita. Y dentro de la casa había un tazón de avena. Georgie Cerdito tenía mucha hambre y se comió la avena. ¡Yam, yam, yam! Pero cuando se la terminó, el bebé oso entró y dijo... ¡Oye! ¿Te comiste mi avena mágica? Georgie dijo... ¡Sí! Y el bebé oso dijo... ¡Era avena mágica! ¡Su magia te hará crecer muy grande! Y entonces Georgie Cerdito empezó a crecer. Creció y creció y creció tanto que era más alto que los árboles en el bosque. ¡Fin! ¿Ya tienes sueño, George? No. ¿Ni siquiera un poquito? No. ¡Ah! Bueno, seguiré contándote el cuento. El bebé oso le dijo que había una caja llena de tesoros al final del mundo. Pero está muy lejos para mí porque soy muy pequeño. Y Georgie dijo... ¡Yo te llevaré hasta allá! Así que Georgie Cerdito caminó hasta el fin del mundo. Caminó y caminó y caminó. ¿Ya tienes sueño, George? No. Caminó por bosques y montañas y por océanos. ¿Y ya tienes sueño? No. Siguió caminando hasta el fin del mundo. Y encontró una caja llena de tesoros. ¡Uh! Y a un gran dragón. ¡Rar! Sí. Un enorme dragón verde con alas pequeñas. Y que escupía fuego. ¡Rar! Por suerte, era un dragón muy amigable. Y les dijo, les regalo el tesoro. Pero luego Georgie Cerdito empezó a encogerse. Se encogió y se encogió y se encogió. Hasta que fue el mismo Georgie Cerdito que era antes. ¿Cómo regresaremos ahora? ¿Cómo regresaremos ahora? Dijo el bebé oso. Yo puedo llevarlos volando. Dijo el dragón. Así que Georgie Cerdito y el bebé oso subieron a la espalda del dragón y salieron volando de regreso a su casita en el bosque. Y luego es el fin. George se durmió. Peppa se durmió. Peppa, ¿qué haces fuera de la cama? La noche es para dormir, no para jugar. Buenas noches, mis cerditos. Dulces sueños. Peppa y George están en sus camas bien dormidos. Doblaje por Candian y Dubbing Studios Peppa, soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa, la mascota ganadora. Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Niños, mañana tendremos una competencia de mascotas. Traigan a sus mascotas y la mejor mascota ganará un premio. Yo voy a traer a mi pez dorado. Y yo traeré a mi insecto palo. Yo traeré a mi gecko. Yo voy a traer a mi mono. No es una mascota de verdad. Es un muñeco. No es un muñeco. Es mono. Creo que le gusta a Zani. Zoi puede traer a mono si ella quiere. Es hora de ir a casa. No olviden a sus mascotas para la competencia de mañana. Es la noche antes de la competencia de mascotas. Peppa y Susie están preparando a su pez dorado. Come bien, Goldie. Mañana te espero un gran día. Voy a pulir tu pecera. Qué lindo. Pedro está hablando con el insecto rama. Un insecto palo es un insecto que parece rama. Mañana vendrás conmigo al grupo de juegos. Ellos decidirán quién es la mejor mascota. Y serás tú. Edmon Elefante está hablando con su lagartija. ¡Mírame! Ahora hazlo tú. Zoe Zebra habla con su mono. ¿Estás emocionado por la competencia, mono? Recuerda que debe ser bueno. No seas un mono travieso. Es el día de la competencia de mascotas. Señora Gacela, ¿quién va a decidir cuál será la mejor mascota? La doctora Hamster. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Oh, qué lindas mascotas tienen! ¡Qué pececito tan feliz! ¿Cómo se llama? Es Goldie. Usted ya la conoce. Tiene una pecera muy brillante. ¿Qué le gusta hacer a Goldie? A ella le gusta nadar y hacer así. ¡Maravilloso! ¿Y quién es él? Él es mi insecto palo. ¿Cómo se llama? ¡Steven! ¿Y él qué hace? Parece un palo. ¡Maravilloso! ¡Oh! ¿Qué tipo de animal es este? Es una lagartija. ¿Y tiene nombre? Hemidactylus frenatus. Edmon Elefante es un sabiondo. ¡Ah! ¿Y qué es lo que hace? Esto. ¡Oh! ¿Quién sigue? ¡Mono! ¿Y se supone que debe estar de cabeza? Sí. Está dormido. ¡Oh! Ya veo. Pues es muy lindo. Yo también traje mi mascota. Titus la tortuga. Le gusta subir a árboles y... ¿Y quién es el ganador? ¡Sí! ¿Quién ganó el premio? ¡Oh! El premio es para... Titus la tortuga. La doctora Hamster escogió a su propia mascota para ganar el premio. ¡Eso no es justo! ¡Es su mascota! ¡Ay, no! Este es el premio para la mejor tortuga. El premio para el mejor pez es para... ¡Gold y el pez! ¡Hurrá! El premio para la mejor lagartija es para... ¡La lagartija! ¡Hurrá! El premio para la mascota que parece más un palo es para... ¡Steven! ¡Hurrá! El premio para el mejor mono... ¡Doctora Hamster! No es un mono de verdad. Solo es un juguete. El premio para el mejor mono de juguete es para... ¡Mono! ¡Hurrá! Pero, doctora Hamster, ¿cuál es la mejor mascota de todas? Todas son mascotas felices y saludables. ¡Son muy lindas! Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candian y Dubbing Studios. Peppa. Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El espectáculo de Navidad! ¡Peppa! Es Navidad. Peppa y su grupo de juegos van al teatro a ver el espectáculo de Navidad del Señor Papas. ¡Ya llegamos! Miren, aquí está la familia vegetal de Navidad. ¡El Señor Papas! ¡La Señora Zanahoria! ¡Dulce Arándano! ¡Y la Pequeña Col! Aquí están sus boletos. Busquen el asiento con su número. ¡Ese es mi asiento! ¡El número cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Rápido, niños! ¡El espectáculo está por comenzar! ¡Señora Gacela! ¡Debo ir al sanitario! ¡Ay, Pedro! ¡Perdón! ¡Ah, perdón! ¡Gracias! ¡Rápido, Pedro! Nunca antes había venido al teatro. Es emocionante, ¿no? ¡Lo siento! ¡Ah, gracias! ¡Shh! ¡Niños, ya guarden silencio! ¿Qué es esa música? ¡Ya va a comenzar! ¡Oh! Disculpen todos. No es el comienzo del espectáculo. Es el teléfono de la Señora Gacela. ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del Señor Papas! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Soy el Señor Papas! ¡Ella es la Señora Zanahoria! ¡Él es Dulce Arándano! ¡Y aquí está su vegetal favorito navideño! ¡La Pequeña Col! ¿A dónde fue la Pequeña Col? ¿Pequeña Col? ¿Dónde estás? Está perdida. ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! Si lo ven, niños y niñas, griten. ¡Ahí está Pequeña Col! ¡Ahí está Pequeña Col! ¡Eso es! ¡Cuando la vean, griten así! ¡Ahí está! ¡Detrás de ustedes! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Detrás de ustedes! ¡No la veo! ¡No son muy buenas buscando! ¿Verdad? ¡Aquí estás Pequeña Col traviesa! ¡Soy la Mágica Hada Zanahoria! ¡Miren, niños! ¡Puedo volar! ¡Hay una cuerda que las sostiene! ¡Puedo concederles un deseo! ¿Qué es lo que desean? ¡Desearía tener un árbol de Navidad! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Ahora podemos cantar la canción de Navidad! ¿Quieren escucharla, niños y niñas? ¡Sí! Gol de Bruselas en el árbol de Navidad Escalopes de papa y arándanos Es una Navidad especial con nuestros amigos La magia vegetal nunca terminará ¡Así se acaba! ¡Adiós, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Eso fue muy rápido! ¡Esperen! ¡Tenemos otra sorpresa! ¡Una persona muy importante vino a verlos a todos! ¡Ho, ho, ho! ¿Adivinan quién es? ¡Ho, ho, ho! ¡Es la reina! ¡Es... ¡Santa Claus! ¡Hurra! ¡Hola, niños! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Se han lavado los dientes? ¡Sí! ¿Han limpiado sus habitaciones? ¡Aww! ¡Qué bueno! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ahora cantemos nuestra canción de Navidad! ¡Sí! Col de Bruselas en el árbol de Navidad Escalopes de papa y arándanos Es una Navidad especial con nuestros amigos La magia vegetal nunca terminará Doblaje por Candiani Dubbing Studios Doblaje por Candiani Dubbing Studios ¡Sacid veloz!